Bueno, es un momento que para analizarlo profundo, más allá de que sea un peso o 50 centavos, se merece un profundo análisis, somos sabedores de la situación económica, tanto de la empresa como de la ciudadanía, o sea que se giró a los bloques y nosotros lo vamos a estudiar y veremos qué conclusiones llega. ¿Tiene alguna posición tomada? Hasta el momento no, se merece un análisis profundo, bueno, el Corpo de Soberano que se va a expresar en su momento. ¿La otra semana puede entrar o se van a tratar? Sí, puede llegar a tratar, sí, exacto, pero ya le digo, el Corpo de Soberano y se va a expresar. Somos sabedores de las situaciones de las dos partes, no sé, pero... Es beneficioso para toda la comunidad. ¿Se puede llegar a aprobar el tema ahora en octubre o en noviembre? Lo vamos a analizar, sería apresurado de mi parte decirles que lo vamos a aprobar, pero tenemos que consensuar, hay que ver las partes, hay que votar, y sobre todo hay que ver cuál es la necesidad de urgencia que tiene el tema, en base a los procesos inflacionarios. ¿Es más viable ahora el tema de que sea 50 centavos? Lo vamos a ver y lo vamos a analizar.